Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu canal de Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruzita y la bienvenida a este tu espacio, tu canal. El día de hoy vamos a hacer una recetita así ideal, ahora, para la cuaresma, que espero sea de tu agrado. Es una receta sencilla que obviamente, pues, se pudiera salir un poquito de nuestro presupuesto, pero te voy a dar las opciones para que puedas adaptarlo para que resulte más económico. Así que si quieres saber lo que vamos a realizar, te invito a que te pongas cómoda y vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son, vamos a utilizar tortilla de harina. Entre más grandecita la encuentre, sinceramente, esto va a estar mejor. Jamón de tu preferencia. En mi caso estoy ocupando jamón de pavo porque, pues, es cuaresma. Queso manchego, queso chihuahua, camarones. Este camarón es pacotilla, aproximadamente aquí tengo unos 450 gramos. Aguacate, jitomate, cilantro, cebolla, mayonesa y salsa picante. Estos son todos nuestros ingredientes. Ahora sí, vámonos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer para armar nuestro burrito es que si encuentras tortillas grandes de harina, está genial porque no vas a batallar. En mi caso son de estas tortillas que aquí son como para jugar a la comidita y voy a utilizar para sacar un burrito más o menos grande, voy a utilizar dos. Lo que vamos a hacer aquí es que voy a calentar rápido mis tortillas de harina. Esto lo voy a hacer así porque necesito que estén más flexibles. Si yo las doblo así se me van a romper. Entonces necesito que estén más suavecitas. Vamos a armar nuestro burrito. Yo estas dos tortillas las voy a poner así un poquito pegadas. En esta forma. Y voy a colocar el jamón. Aquí mismo voy a poner mi queso. Yo lo compré así en rebanaditas para que me sea más fácil acomodarlo. Y voy a poner los camarones. Si no hay camarones puedes sustituir a lo mejor por pollo deshebrado. Puedes sustituir también se me ocurre que con atún. Estas puntas las voy a doblar. Como si fuera una chimichanga pues. Bien apretadito. Ahí está. Ahora para asegurarme que este asunto se va a quedar así. Voy a utilizar picadientes. Estos no hay problema porque ya que esté doradito este asunto. Los vamos a retirar. Además es así como para asegurarnos que todo quede adentro. Así como está esto me lo voy a llevar al aceite hirviendo. Vénganse. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, aquí ya tenemos nosotros nuestro burrito, vamos a retirar los palillos para evitarnos un accidente y vamos a colocarlo aquí, vamos a abrir un poquito, en ese ve el queso, vamos a poner un poquito de mayonesa, vamos a abrirlo para aquí. Entre la cebollita, su cilantro, y aguacate. Muy bien, esa es la parte complicada de mi trabajo, ya saben, vamos a ponerle su salsita, esta ya le ponen a ustedes la que más les guste, yo en esta ocasión tenía esta que me gusta mucho con naranjitas, es muy buena. Así que, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos otro platillo más ahora para nuestros días de cuaresma. Aquí en el canal están unas empanadas que buscan mucho que son las que van fritas, las famosas empanadas de la central de abastos, aquí tienen la receta en el canal. Entonces, ya puedes complementarlo con los pescaditos de puesto, puedes complementar con otros tipos de quesadillas que he estado subiendo, entonces hay mucha, mucha variedad. Te voy a recordar rápido mis redes sociales, en Facebook la FEMP es Sara Cruz, el Rincón de Sarita, el grupo de apoyo es el Rincón de Sarita, grupo de apoyo, y el de cocina es Cocinando con Poquito en el Rincón de Sarita. En Instagram soy el Rincón de Sarita 84 y en Twitter soy arroa guión bajo Rincón de Sarita, tú ya sabes que tenemos una cita aquí de 3.15 a 3.30 de la tarde, de lunes a viernes en tu sección de cocina, y en las noches de 9.15 a 9.30 de la noche, hora México Centro, en tu sección de repostería. En una, en otra o en las dos secciones, para nosotros siempre es un placer saber que nos estás acompañando y regalando ese ratito de tu tiempo. Yo me despido de ti, y te recuerdo que aquí, en el Rincón de Sarita, si tenemos paciencia y ponemos mucha atención, todas nuestras recetas salen, porque salen. Besos tronados en tus cachetitos en 3, 2, 1, buen provecho. Adiós. Adiós.